Este documento ya fue entregado a la Dirección General de Ecología y Protección Civil para que a su vez se difunda, se utilice y pueda servirnos para en el caso de una contingencia en obtener la gestión más rápida en los recursos que se requieran para apoyar a las gentes que así mismo sufran este fenómeno de las contingencias por efectos climáticos, por ejemplo. En este atlas de riesgo, a diferencia del 2005 que también lo elaboró el Instituto, viene ya contemplado a más detalle cuáles son las zonas de riesgo, cuáles son las dimensiones de las viviendas, las condiciones características de las viviendas y también los, digamos, enseres que se manejan dentro de la vivienda, cuantificados, que en un momento dado nos pueden dar una noción de cuánto sería el impacto económico que se perdería por una contingencia en su lugar. Esto ya está registrado, está georreferenciado, que así nos lo pide precisamente las características CEDESOL para que la gestión sea más rápida y expedita. Además, en este documento actualizado, cosa que no se hizo en el 2005, ya viene identificado en estas acciones con una característica que se denomina AGEP. Área de Geoestadística Básica, que es lo que nos pide la Federación, igualemos, porque así lo reconoce la Federación, igualemos los datos con los que maneja el INEGI. Y el INEGI maneja todos sus datos a través de AGEP. Ya lo tiene contemplado esta actualización del atlas.